Una de las figuras más emblemáticas de Ventaneando es Pedro Sola pues, a pesar de ciertas metidas de pata que ha protagonizado, su carisma lo ha llevado a ser muy querido por el público y todos los conductores que han pasado por el programa. Sin embargo, al parecer no es muy fiel al programa que le ha dado todo pues, según aseguró en una entrevista a El Universal, si la televisora de San Ángel lo quisiera en hoy, él no dudaría en cambiarse. De acuerdo con Pedrito, el único, pero en este asunto sería la manera en que los ejecutivos tomaran la noticia. Fuera de aquello, Pedro Sola aseguró que en Televisa lo tendría todo, pues además de conocer a la productora y a toda su familia, también se lleva muy bien con varios conductores como el burro Van Ranking. A quienes dijo que no había tratado mucho es a las conductoras, pero según él, no le costaría hacerse amigo de ellas. El burro me caía pésimo porque lo veía en el calabozo. De repente hicimos teatro y es un caballero. El hijo de Paco Stanley es un chamaco encantador. A las mujeres del programa las conozco poquito, pero las conozco ya Marta, ni se diga. Pedro Sola estará participando en la puesta en escena El Tenorio Cómico, en el que compartirá escenario con estrellas de Televisa. Se trata de un proyecto en el que varias televisoras se unieron, razón por la que cuenta con estrellas como Janet García, Carmen Salinas, los hermanos Ortega, Claudio Herrera y Daniel Bisoño, entre otros, según detalló El Universal. Con información de El Universal y E-Consulta fotos de Instagram, arroba programa hoy. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.